Música Amarte más porque siempre es un error Y a quien das todo, abusa de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y con vino, la herida de amor más duele Este soy yo por haberte amado a ti Un mal bohemio que no acepta que hoy te pierde Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente La mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón Con que cara presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con limona del cariño Que según tú a mí me tienes ¡Chiquito! Por este amor que se emperó en mi corazón Que se emperó en mi corazón Por Dios que estoy pecando, pero de buena gente La mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperó en mi corazón Con que cara presumo si se emperó en mi corazón Con que cara presumo si se da cuenta la gente Que sobrevivo con limona del cariño Que según tú a mí me tienes A mí me tienes No tienes Porque tú a mí me tienes